bienvenidos amigos a un nuevo blog ahorita voy a estar un día en querétaro y tres días en jalisco presentándoles los restaurantes más conocidos de aquí aquí estoy en el centro de querétaro y vamos a ir a un restaurante se llama la hostaría de chucho el roto a ver si les gusta y 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 Tienes plenta y crema ¿Puedes volverme a repetir qué es? Tengo estos de queso con piloncillo, de queso con membrillo y roll de canela Y esta empanadita como de queso Y es dobladita de queso Dobladita de queso Y es empanadita Estos son puntas de filete al albañil Este es huevos chucho al roto Huevos chucho al roto Y este huevos la changa Y matanga dice la changa Ok, pruebesito Amigos, muy recomendable El desayuno es muy abundante Apenas se me lo pude acabar Los sabores deliciosos La forma en que lo preparan es muy bien El servicio es rápido Cuando vengan a Querétaro Dense una vuelta aquí Esta es la Fuente de los Perritos Está muy cerquita de un lugar que es muy conocido Que se llama la Fuente de los Perritos Así es que hasta la comida amigos Y mi recorrido hacia Guadalajara Bye Chapis amigos Llegamos a Guadalajara Así que nos han recomendado mucho este lugar Por la birria que se hace aquí en Guadalajara Las nueve esquinas Vamos a probarlas Y yo les digo que tal está esta birriería ¿Sale? Vámonos A ver Tres tacos de birria Y tacos de birria Tres tacos de birria Querikaya Que es el postre típico de aquí Está delicioso Y ¿Tú? El plato de birria El plato de birria Y Rijolitos Provechito Vente aquí en este En esta señal Mis amigos ya salimos Me van a matar los jaliscienses Pero Le voy a tener que poner un ocho a esta birria No sé si ustedes conocen Allá en la ciudad de México La Polar Que hice un video Esa está delicioso Lo rico Las jericayas Lo feo Muchas moscas Y Pues bueno Vamos a seguir Nuestro recorrido Por los Restaurantes Nos recomendarían Varias personas Este lugar Por eso vine Pero Pues Me gustó mucho Vamos a seguir Recorriendo Guadalajara Chapiza Amigos Este es el restaurante Donde vamos a desayunar Pues A la carta Porque hoy No sé porque Sí para bufet Pero hoy Va a ser a la carta Así que Vamos a escoger una mesa Se ve bonito el hotel Ahorita vamos allá A conocer la Alberta El hotel Al hospedarte Te incluye un desayuno americano El desayuno americano Es Huevos al gusto Omelette O hot cakes En este caso Yo pedí lo que es El omelette Con salchicha Y este es el platillo Incluye de guarnición Chilaquiles Y frijoles Yo pedí Huevos con tocino Y de guarnición Chilaquiles y frijoles Este es Huevos con salchicha Su jugo Su jugo Su papaya Y yo pedí jugo Y café Y pan de dulce También lo incluye Amigos Nos vamos a subir A una calandria Cuesta 400 pesos El recorrido Más o menos Como de 45 minutos Para conocer mejor El centro De Guadalajara Vengan Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Y sigo gozando Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Y sigo gozando Gracias por ver el video.